de la gobernación de Norte de Santander. Hoy se cumple ya la jornada número 19 de ese plantón pacífico que ha realizado nuestro director Gabriel Angarita, especialmente por la libertad de prensa para TV Cúcuta y también de no más corrupción para Norte de Santander y no más corrupción para la ciudad de Cúcuta. Vamos a hablar con él, con el director que una vez más ha cumplido esa jornada de manera pacífica que va hasta el 31 de diciembre de ese año 2019, pero ahora los lunes con una denuncia en particular. Vamos a escuchar al director para saber también en materia de la libertad de prensa y lo que está sucediendo en Cúcuta y Norte de Santander. Buenos días, Gabriel Angarita. La jornada número 19 de ese plantón pacífico que se ha realizado en los últimos meses. Buenos días, Kevin. Saludos para usted y para todos los televidentes de TV Cúcuta. Hola, aquí estamos, como todos los lunes y hasta el 31 de diciembre, como lo dijimos hace más de tres meses, haciendo esta denuncia y este reclamo por la desbordada corrupción que hay en la gobernación de Norte de Santander y en la alcaldía de Cúcuta. En esta ocasión quiero ratificar la preocupación que hay por un hecho que se presenta en Colombia. Se trata del acoso judicial. Continúan los procesos judiciales y las denuncias descaradas por injuria y calumnia de parte del gobernador suspendido, William Villamizar, de parte del cuestionado alcalde César Rojas, de parte de la esposa del alcalde César Rojas, llamada Suleima Gaona Cruz, alta funcionaria de la Fiscalía. Y próximamente, como lo anunció en un escrito del Consejo Municipal, otra denuncia descarada por injuria y calumnia de parte del presidente del Consejo, Leonardo Jacome. Son herramientas llamadas acoso judicial. Son herramientas que utilizan los políticos cuestionados para amedrentar a la prensa. Y aquí continuamos enfrentando esos procesos judiciales sin retractarnos, ratificándonos en todo lo que hemos dicho. Porque valga la pena decirlo, hoy, 16 de diciembre, todo lo que hemos denunciado ha sido con documentos, con pruebas y con testigos. Pero lo más importante es que en esta ocasión y días después del show llamado Rendición de Cuentas, que prácticamente es un evento con comité de aplausos, lleno de mentiras, pues quiero decirles que la Gobernación de Norte de Santander tiene que entregarle verdaderas cuentas a la comunidad del departamento. Ya basta del enriquecimiento ilícito de los hartos cargos de la Gobernación. El día de hoy quiero hablarles a propósito del Foro del Deporte del 19 de diciembre, del hecho de corrupción más aberrante de los últimos meses, el escándalo nacional de Indenorte, cuya delegación de deportistas estuvo a la deriva en Cartagena. Con todas las quejas que ustedes escucharon por todos los medios de comunicación, uniformes de baja calidad, un solo uniforme de presentación, deportistas que se trasladan por tierra, hoteles que amenazan a nuestras delegaciones de no darles comida, bajo un contrato de logística de la Gobernación de Norte de Santander, suscrita por la mano derecha del Gobernador William Illa Mizar, llamada Zona Arango, por más de 1.760 millones de pesos para entregarles un pedazo de uniforme de baja calidad y no darles las garantías a nuestra delegación. Ese hecho de corrupción aberrante, una afrenta contra nuestros deportistas debe ser investigado, como ya lo anunció la Procuraduría, pero que no se queden investigaciones y en hallazgos, que se queden sanciones porque el hecho fue evidente y aberrante. Y esa es la gran preocupación que tienen los deportistas, los dirigentes que denunciaron que se voltee la arepa y ellos terminen siendo los perseguidos o los relegados por haber denunciado tamaño hecho de corrupción. La misma empresa que hizo el contrato de 1.760 millones de pesos para la logística y el apoyo a la delegación de Norte de Santander a Juegos Nacionales de Cartagena, es la misma que se ganó la licitación para hacer los Juegos Nacionales de los servidores públicos meses atrás, es la misma que sigue contratando y sigue el mismo pecado que ya la Contraloría y la Procuraduría General de la Nación advirtieron a los entes territoriales, dejen de contratar con único oferente, es decir, una sola persona se presenta y una sola persona es la que se gana el contrato. Ya basta de corrupción, señores de la Gobernación de Norte de Santander y esperemos, señores de la Procuraduría Regional y Procuraduría Provincial, que también están en el ojo del huracán por la falta de sanciones a tanta corrupción en la región, que por primera vez o que ya de una vez por todas hagan sus trabajos y se dejen de tanto hallazgo y de tanta noticia y se vean sanciones ejemplarizantes. Una, que se devuelvan los dineros que se han robado y la otra, que hayan sanciones ejecutivas y penales para tanto político corrupto y funcionario de la Gobernación que se está robando el horario público y se está enriqueciendo a costa de todos los Norte Santanderianos. Gabriel, ¿su balance en la visita a la capital de Colombia, Bogotá? Bueno, la visita a Santa Fe de Bogotá se trata de una visita a nivel periodístico y también de colaboración con las entidades de control, que a través de oficinas como la de Transparencia y Presidencia de la República están muy pendientes y muy preocupados por la corrupción desbordada en Norte de Santander y en San José de Cúcuta. El hecho de que Ramiro Suárez quiera poner contralor, el hecho de que Ramiro Suárez haya intentado tomarse la empresa EIS, el hecho de que Ramiro Suárez haya intentado hacer un contrato a más de 20 años en Insalud, tiene escandalizado al Gobierno Nacional y a los entes de control. Esperamos que por el trabajo de TV Cúcuta, periodismo independiente, se logre evitar más desfalcos al horario público de la ciudad. Muchas gracias. Palabras del director de TV Cúcuta.com, Gabriel Angarita, con una jornada mala, número 19. Ustedes ya han recordado que dos puntos especialmente siempre realiza Gabriel. Vamos a acompañarlo para finalizar ese en vivo y en directo para nuestros televidentes. Especialmente hoy estamos a las afueras de la Gobernación de Norte de Santander. También ha realizado ese plantón a las afueras de la Alcaldía de San José de Cúcuta, también para denunciar los diferentes hechos de corrupción, no solamente en la ciudad de Cúcuta, sino también en todo el departamento de Norte de Santander. Y también el tema primordial, el más importante quizás, que es el tema de la libertad de prensa. Así finaliza ese plantón número 19 que va hasta el 31 de diciembre de este año 2019 también para que usted pueda conocer la realidad de nuestra región, de nuestra ciudad, lo que nos están quitando en materia de corrupción y muchos problemas más. 9 de la mañana, 21 minutos, hoy lunes 16 de diciembre. Una nueva semana de noticias, cubrimientos y gracias una vez más por siempre estar con www.tvcucuta.com 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 me informó Kevin Orozco, que tengan ustedes una excelente mañana.